Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque como hemos estado viendo este último partido, Odre Zola ni siquiera estaba en la convocatoria del Real Madrid. No cuenta para nada con Ancelotti, para nada, ni para el Real Madrid. Así que Odre Zola cuenta las horas, se va al 100% del Real Madrid, parece ser que están haciendo ya su nuevo contrato de destino para marcharse del Real Madrid, donde no ha podido triunfar por 30 millones, que es lo que costó su fichaje semana, recuerdo. Así que veremos antes de que se acabe el verano a qué equipo se acaba marchando, a ver si estaba rumoreando mucho la Real Sociedad. Veremos si vuelve o no, pero las horas las tiene contada el bueno de Odre Zola porque en el Real Madrid no tiene espacio, no cuentan con él para nada, entonces lo mejor para más partes es que cada uno se busque su camino y bueno, ojalá le vaya bien menos cuanto se enfrente a nosotros. Así que bueno, veremos estos próximos días de cierre de mercado a dónde va y mucha suerte a Odre Zola y esperemos que no se rompa la negociación y se tenga que quedar, no creo.